¿Qué es la calificación Fitch? Las empresas, los hogares. Una decisión que muestra que lo que prometimos con la reforma tributaria, que esa reforma tributaria dura, difícil, un sacrificio de todos los colombianos, está dando los resultados que nosotros mismos habíamos buscado. Calificación BBB, perspectiva estable. Ese esfuerzo está pagando con creces, porque muestra que Colombia es hoy vista en el mundo como una nación de buen desempeño económico y sobre todo con las políticas económicas adecuadas para seguir trayendo inversión y generando empleo.